Dios te salve dolorosa, Madre de Dios humanado, que en la cruz te han señalado por nuestra Madre piadosa. Cuando a tu Jesús ansiosa en el templo has presentado, el alma te ha traspasado una espada misteriosa. Cuando Herodes con furiosa irá buscaba a tu amado, al punto habéis caminado para Egipto presurosa. Los tres días que afanosa, menos tu hijo asallado, inconsolable cuidado te dio su ausencia penosa. Cuando con la ignominiosa cruz a tu Jesús cargaron, visteis lo haber expirado, fue de Dios obra pasmosa, verlo en forma lastimosa, difunto y descoyuntado, en tu seno reclinado, que pena tan rigurosa. Dios te salve dolorosa, Madre de Dios humanado, que en la cruz te han señalado por nuestra Madre piadosa. Cuando a tu Jesús ansiosa en el templo has presentado, el alma te ha traspasado una espada misteriosa.